Gracias, Capi. El modelo policial de mando único ha sido sujeto de críticas como también de adulaciones. Ha sido propuesto, entre otras cosas, como una solución a la infiltración del crimen organizado en los municipios. Una iniciativa que avanza con paso muy lento. Le voy a explicar por qué. Esto es muy sencillo. El primer asunto es que es muy difícil el que se pueda cuidar a los jefes de policía de más de 3.000 municipios que hay en el país. Por eso, obviamente, muchas veces el mando único es una solución porque nada más tienes un solo mando en todo el estado y así no tienes que estar cuidando a tanta gente. Es lo mismo que pasa con los propios presidentes municipales, pero los presidentes municipales hacen otra cosa. Como ellos tienen el mando de la policía, con eso extorsionan a la gente y es una de las mayores entradas que tienen, sobre todo cuando tienen policía municipal de tránsito, que son unos auténticos piratas con uniforme. En junio de 2010, el entonces presidente Felipe Calderón dijo que era urgente crear una policía única con mando homologado en cada estado del país. La iniciativa de reforma constitucional fue retomada y propuesta nuevamente por el presidente Enrique Peña Nieto en 2014. Desde entonces, con una estira y afloja, ha avanzado su implementación en la República Mexicana, aunque todavía con rezagos importantes. El mando único pretende subsanar la falta de coordinación y estrategia que deja a muchos municipios sin seguridad. Se trata de fortalecer las capacidades y la vinculación entre las 32 entidades federativas, de emplear mejor los recursos públicos destinados a los cuerpos policíacos, de dignificar la función policial con mayores remuneraciones económicas conforme al contexto actual. En resumen, pretende desaparecer las corporaciones municipales para dar paso a la consolidación de 32 policías estatales únicas. En la actualidad, pese a la controversia que ha generado este modelo de seguridad y las resistencias en el Congreso de la Unión, el 75% de los municipios del país cuenta con mando único. Ello significa que el 85% de la población ya vive en municipios donde la seguridad está bajo este régimen. Entre los estados con menor grado de conformación del mando único en el país, con menos del 30% se encuentran Sonora, Guerrero, Crétaro, Veracruz, Tabasco y Colima. Entre las entidades que tienen un mayor avance, entre 50 y 90%, están el Estado de México, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas, Coahuila e Hidalgo. Mientras que los 17 estados restantes ya tienen el 100% de la implementación. De acuerdo con un reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 24.8% de los municipios del país, es decir 612, no se ha incorporado al modelo policial. Para Imagen, Diego Guerrero.